Bueno, vamos a ver cómo poner un calendario en una celda de Excel para teclear una fecha eligiéndola de ese calendario. Se le da datos, validación de datos y elegimos aquí en este desplegable fecha, es una fecha válida, lo dejamos así y guardar, ya estaría. Entonces ahora dándole doble clic ya nos aparece el calendario, elegimos cualquier fecha y el problema es que nos la pone en este formato, año a año, mes a mes, día a día, pero se le puede cambiar el formato como siempre aquí. Elegimos el formato de fecha que nos convenga, que el habitual aquí es este y ya está, dándole doble clic elegimos de un calendario, muy cómodo. Un saludo.